CREDO EN LATÍN CREDO EN UN UN DEUM PATRIN ONI POTENTEM FACTORIN CHELEN TERRAI VISIBILUM OTTIMUM EN INVISIBILUM ED IN UN UN DOMINIUM JESUM CRUSTUM FILUTEIUM INGÉNITUM EDS PATRIANTI UNIA SECULA DEUM DE DEUM LUMEN DE LUMINE DEUM VERO DEUM VERUM GENTIUM NO FACTUM CONSTATIAL EN PATRI PER CUEN UNIA FACTA SUNT VY PROTERNOS HOMINES ED PROTERNOS TAN SALUTE DESCENDI DE CHELIS ED INCARNATUDES ESPÍRITU ISACTO ED MARIA VITIN NUMO FACTUS EST CRUCIFICIUT EN DIAPERONOBIS UT PONTIO PLATO PASUS ESEPULCRUS EST ED RETURETETETETETI DIAS IN CUNDUN ESCRIPTURAS ED ASCENDI DIN CHELUS ED ATESTAM PATRIS ED INTERUM VENTURUS ED CUN GLORIEN DUCARE VIVOS IMMORTUS CUJU REGN NUERI FINIS ED INSPÍRITU ISACTO DOMINIUM ET VIVICANTEM QUETS PATRE FILOQUE PROCEDIT QUET UN PATRE FILIO SIMULADORATOR ED COLORIFICATUR VILO CUZETRE PROPETET UNNA SATA CATÓNICA LAPOSTÓNICA EN EGLESIUM LAPOSTÓNICA LAPOSTÓNICA